Padre de Nostuna Manta Padre de Nostuna Manta Que he visto un hombre en el parque Me ha dicho que tiene frío Me ha dicho que tiene hambre Me ha dicho que tiene hambre Un hijo que no lo quiere Lo ha dejado solo en la calle Yo nunca haría eso Ese hombre no quiere a nadie Padre que vive en la calle Solo y sin hablar con nadie A relente y con el frío Y solo sabe decir Que ha perdonado a su hijo Guárdate los caramelos Y vuelve con tu amigo Y vuelve con tu amigo Guárdate los caramelos Y vuelve con tu amigo No vaya a contarle a nadie Las cosas que yo te digo La cosa que yo te digo No le digas a tu padre Que te has sentado conmigo Cuando te miro a los ojos Parece que veo lo mío Padre que vive en la calle Solo y sin hablar con nadie Nadie a relente y con el frío Y solo sabe decir Que ha perdonado a su hijo Si pudiera verte hoy Aquella que se fue al cielo Aquella que se fue al cielo Si pudiera verte hoy Aquella que se fue al cielo La que me decía bajito Mira que guapo es mi nieto Mira que guapo es mi nieto La que te dormía de noche Entre esa habana y cuento Esa que entregó la vida Por su hijo y por tu abuelo Padre que vive en la calle Solo y sin hablar con nadie A relente y con el frío Y solo sabe decir Que ha perdonado a su hijo Parte en dos trozos la manta Lleva a la mitad tu padre Parte en dos trozos la manta Lleva a la mitad tu padre Por si el hijo de su alma Lo echar algún día a la calle Lo echar algún día a la calle Sin preguntar quién te manda Solo un pobre miserable Que por dejar todo mío No se quiso ni por la calle Padre que vive en la calle Solo y sin hablar con nadie A relente y con el frío Y solo sabe decir Que ha perdonado a su hijo Que ha perdonado a su hijo Aláctubre Casiunas Gracias.